Uy, se me sé, ¿no? Oiga, su persona, don Alvarito, ¿de quién es finalmente, se me sé, la culpa por no estar preparados para el impacto ese del fenómeno del niño y toda esa joda, se me sé? Ay, Dios. Pues, Ignorita, un tema tan amplio, tan complicado como ese, yo no creo que se le pueda atribuir a nadie en particular. Eso es en todas partes, es resultado del tema climático. Tal vez el que empezó con eso fue el presidente, cuando dijo que no se habían atendido sus solicitudes de prepararse. Sí, señor. Puede ser un error, pues, pero yo creo que lo que estaba haciendo Petro era reclamando que se le habían burlado mucho cuando había pedido que guardaran agua, no solo los alcaldes, sino los ciudadanos. Agua lluvia, sí, dijo. Sí, ahora no es tan chistoso el tema porque sí se necesitan reservas de agua, pero el problema es complejo. Responsable final, pues, los ciudadanos que somos los culpables del cambio climático, con un modelo de vida, pues, que lo genera. Después los gobiernos que no hacen suficientes esfuerzos, eso, pues, le cae a todo el mundo. Pero el tema de los incendios es fundamentalmente local, o sea que sí debe ser atendido especialmente por los alcaldes. Por unos planes que tienen que hacer los alcaldes y los gobernadores, claro. Lo que pasa es que cuando la cosa crece mucho, pues, un municipio pobre sin bomberos locales, pues, tienen poco que hacer. También es injusto acusarlos de eso. ¿Y por qué? Porque, pues, es que tener un servicio de bomberos en cada municipio, pues, es costoso. Vale plata. Algunos dicen que la culpa es que se desfinanció el presupuesto este año y que el gobierno no puede endilgar culpas por eso. Eso no es así. Primero, quien asigna el presupuesto es el Congreso, no el gobierno. Segundo, como explicaba el ministro del Interior, esto se financia con un fondo. Entonces. Pero discúlpeme. Si usted pasa como gobierno un presupuesto, don Álvaro, y entonces le empiezan a negociar y bajan y suben. Y usted como gobierno también, pues, entonces bajemos esto y subamos acá. Sí, el gobierno da prioridades, pero el Congreso es el que decide. El presupuesto, el presupuesto nacional mete la mano todo el mundo. La iniciativa es del Congreso. Entonces habría que inculpar la comisión del Congreso que avaló esa reacción. No, eso no tiene mucho sentido. Lo que sí creo que debe servir esto es para ver cómo se asignan más fondos al tema de bomberos. Y la lección es que la dirección de gestión del riesgo, que había sido tan buena durante muchos años, dicen ahora, decían esta mañana en Mañanas Blue, que se ha deteriorado mucho, que desde el gobierno pasado se entregó como cuota política, que el actual director está suspendido y que dejó de ser la entidad eficiente que fue durante muchos años. Eso sí es grave porque los alcaldes y los gobernadores con menos recursos pues a veces no tienen cómo y la unidad de gestión del riesgo sí ayuda mucho. Y es lógico que el gobierno nacional meta la mano. Entonces yo creo que esto no es de recriminación. Bueno, hay que salir de la politización de cada cosa y ver dónde está el problema. Generalmente los problemas están en las instituciones. Hay que hacer reformas, cambios, mejorías institucionales. Entonces parecería que el problema institucional aquí está en la asignación de recursos de bomberos a los municipios, uno, y dos, la unidad de gestión del riesgo que se ha desmejorado. Ojalá se mire ese tema, pero es que en tanta discusión política de echar culpas aquí y allá, pues no se mira el tema a fondo para buscar soluciones. Para buscar soluciones. Tema a fondo, señorita. Sí, señor. Que hay que buscarlo porque... Ay, señor, señor. Es preocupante. Y solo les digo una cosa, estamos hoy en la emergencia por el verano, los incendios forestales, decía Juan Camino, más de 500 municipios en alerta en este momento. Y cuando venga el invierno, hay planes de mitigación para el invierno, las zonas que siempre hay derrumbes y carreteras y todo. Estamos en lo del verano, ahora lo del invierno, estamos preparados también para... A nivel de consuelo de pobres, acuérdese de esos incendios en California, un estado riquísimo que tiene experiencia, que duran semanas. Y no ve todo el estado adjudicando todo tipo de recursos con mucho más helicópteros y no logra apagar. En Australia también, los incendios en Australia. Ese tema es muy difícil. Lo que pasa, señor, con los incendios y la responsabilidad de señorita. A propósito de eso y de...